Pioneer 9800, el modelo más deseado, más apreciado por todos los amantes de Pioneer. Este aparato en cuestión es rarísimo porque lleva los capacitadores de Nippon-Chenny-Kong de origen. Es realmente una cosa muy 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 exclusiva, el estado de conservación absolutamente impresionante. Los que tenéis 9800 puedes ver porque normalmente lleva Dumi, Elna, es raro que lleve este amplificador, yo nunca he tenido uno con Elna. Lleva Dumi o Pioneer o incluso algunos modelos llevan solo negros y ningún tipo de marca, lo que pone solo el voltaje y micro para ellos y nada más. Y este es tan exclusivo que no se puede ir a más. El sonido comparando con los demás que he tenido es mucho mejor y por eso lo he guardado este para mí. La última unidad que tengo, en estado de conservación absolutamente insuperable. Raras veces ya se puede encontrar un aparato sin ningún tipo de desperfectos, aunque este tiene también muy leves. Pero claro, apreciar, a simple vista no hay nada, algún puntito en el botón, aquí algún ligero roce, pero son cosas absolutamente mínimas. Con todo, espejo, con todo. Todo funcionando perfecto, suave, sin ningún tipo de ruidos. Con todo, espejo, con todo. Con todo, espejo, con todo.